Paco, fíjese que, y gráveme don David, fíjese que hoy estuvo como todos los miércoles en el programa de Ciro Gómez Leiva Epigmenio Ibarra. Dijo Epigmenio Ibarra que hoy el PRI no existe y que la oposición es una sola, que la gente ya decidió cambiar. Así que creo que son advertencias políticas de un hombre que defiende a capa y espada la cuarta transformación y siempre interesante escuchar al querido Epigmenio Ibarra. Ya no para hasta el 2024. Vienen dos elecciones el próximo año, Coahuila y Estado de México, y luego la presidencial y las federales. La madre de todas las batallas. Como cada seis años. Es que no estamos en una perspectiva así. Hay mucha gente que insiste en ver el gobierno de López Obrador como un gobierno más. Y sería desconocer lo que sucedió en el 2018. En el 2018 hubo un pronunciamiento masivo por lo que yo considero que debe ser un cambio de régimen. Se puso un hasta aquí. Y me parece que todavía la oposición no logra asimilar la profundidad de ese hecho. Y sigue tratando de ver las cosas como si hubiera una línea continua y no se hubiera quebrado esa línea en México. Y tan quebrada está que hoy el PAN no existe, el PRI no existe, el PRD no existe y todos están subsumidos en un solo paraguas. Se acabaron los colores, las banderas, las diferencias. Y la oposición es hoy una sola. En lo esencial, sí. En lo esencial. Sí, sí, sí. Y en lo electoral también, en muchos lugares. En varias elecciones van juntos, en otras no. Para el 24 no tienen otra perspectiva que ir juntos. Sí. Vamos a ver cómo les va este año y el próximo. Claro. Faltan dos años. Pero entonces sí tenemos dos proyectos de nación. Básicamente. ¿Qué te parece? Sí, dos proyectos de nación enfrentados. Pero ¿en qué estaría la gran diferencia? Yo veo a los empresarios muy tranquilos, con el gobierno general, bien con el gobierno, vamos a ver, dentro de ocho días, cuando estemos aquí, cuando estemos aquí, probablemente al mismo tiempo se esté anunciando este pacto, acuerdo, programa económico para contener la inflación, pero yo veo a los empresarios muy tranquilos, a los grandes y a los medianos. Es que solamente en la imaginación de unos cuantos, López Obrador sigue siendo un peligro para México. Pero sigue siendo, y están empeñados en destruirlo, sigue siendo una obsesión. ¿Quién quiere destruir a López Obrador? A ver, vamos con empresarios. No, empresarios no, te dije solamente unos cuantos, muy ideologizados, pues los que están detrás de toda la estructura de la derecha conservadora, desde Claudio X. González. A ver, déjenme, déjenme ayudar en esta conversación entre Ciro Gómez Leve y Epigmenio Vara. Ciro dice, ¿quién? ¿Quién quiere destruir a López Obrador? Ay, por favor, Ciro, eres o te haces. Por ejemplo, vamos a escuchar a Malandranito, perdón, a Maleantito, no, Alito, Alito, perdón, Alito Moreno, el presidente nacional. ¿Quién quiere destruir a López Obrador? Ay, por favor, Ciro Gómez Leve y de